Muy buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, hoy os traigo una explicación sobre el material que dispongo para hacer las investigaciones paranormales que hemos hecho. Estoy a la espera de recibir un pedido, bueno, de realizar más bien un pedido que ahora no encuentro, pero bueno, para tener más pruebas y demás, ya que solo dispongo, aparte de una de cámaras, lógicamente, como bien sabéis, dispongo también de un PSD7, también conocido como Spirit Box o Caja de Espíritus, que ahora en este vídeo me voy a disponer a explicaros el cómo funciona y demás para que podáis entender el cómo funciona para la hora de poder comunicarse con los espíritus. Cuando os compráis el PSD7, os viene en una cajita así, ¿vale? Una cajita que viene para que de protección y demás. Esta ya os informo de que no hay ninguna tienda española por la que os podáis comprar, o sea, ninguna tienda física por la que os podáis comprar esto. Si os lo queréis comprar, todo tiene que ser en base a páginas como la de eBay o Amazon, páginas así. Y bueno, su precio puede variar y oscila entre los ochenta y tantos euros largos hasta los ciento veinte más o menos que puede llegar a costar de precio. Y bueno, una vez que lo abrimos, te viene lo que es el PSD7, ¿vale? Os viene así, PSD7 con pilas para que podáis usar. Son pilas de triple A, que son las pequeñas. Bueno, como podéis ver el PSD7 es como si fuese una radio, ¿vale? A la cual que si queréis también... Bueno, aquí tiene una ranura por la que os podéis dejarlo en la mesa apoyado con una inclinación y también tiene una antena porque más bien esto, a ver, como explicación es que es una radio, ¿vale? A la cual que para producir el ruido blanco que se conoce para poder hablar con los espíritus que puedan haber alrededor, tiene dos programas ya metidos aquí, por así decirlos, que es el cambiar de frecuencia ya sea hacia delante o hacia atrás, que son los dos programas que hay, uno hacia delante y otro hacia atrás, pero con la diferencia de que no se para en ninguna frecuencia. ¿Eso qué pasa? Que es el sonido ese que se produce que es el ruido blanco. Detalle solo para quien no lo sepa. Y bueno, en base a eso, luego también tienes, bueno, tienes el volumen para más alto, más bajo, tienes para sintonizar tanto la radio AM como la FM y ya poco más. O sea, tienes un altavoz aquí, como podéis ver, y luego aquí al lado, como iba a decir, tenéis dos entradas de... para poder enchufarle. Una que es para tener unos altavoces o auriculares, por si quieres hacer tus propias sesiones. Y otra que es para un micrófono, que aunque ya lleve un micrófono de por sí, este PCB7, pues siempre puede ayudar, se dice, para que pueda, se pueda escuchar mejor. En algún vídeo de las que, de los que he hecho de investigaciones, ya hemos ido con micrófono y ya habéis visto que con y sin, si se tiene que escuchar, se escucha igual. Y bueno, más que nada, este vídeo era un vídeo informativo que os quería traer, ya que algún suscriptor me lo ha pedido. Y bueno, desde aquí os mando a todos un saludo y os espero con ganas en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!